muy buenas a todos como siempre nuevamente bienvenidos a un nuevo vídeo quiero destacar que tal cual como lo estás viendo en el título más office 2021 para todos porque sin duda les traigo una excelente recomendación magnífica magnífico aporte directamente si es que es como siempre los enlaces te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción para que puedas obtener office 2021 a una súper obviamente una súper oferta exclusiva con nuestros amigos de útil 24 que ya tienen directamente pues son líderes hay certificados en licencias de todo tipo y bueno ya cuentan con esta excelente promoción de inicio del 2022 así es que es importante destacar que tal cual todos los demás se van a estar abajo en descripción todos los códigos de descuento exclusivo y bueno obviamente es un tutorial rápido certero para pues obviamente orientarte que puedes adquirir esta licencia por tiempo limitado de inicios del 2022 así es que es las ofertas tremendas que tienen google 24 para todos ustedes y puedes adquirir directamente desde office 2021 ya aplicado lo que es el código de manera totalmente automática office 2021 para una pc para 5 o 5 2019 2016 el windows 11 windows 10 y bueno también para varias veces así es que puedes adquirir un como entre por ejemplo windows 10 y office 2021 windows 11 y office 2019 y también varios de los productos con los cuales pues ya puedes aplicar códigos de 50 de 62 así es que ya lo puedes hacer inclusive por ejemplo si quisieras lo que es el office 2021 vamos a ver directamente le das clic ahí en adquirir y bueno éste ya tiene directamente lo que es el código de descuento así es que podemos darle acá hay que estar registrado obviamente en google 24 para poder acceder así es que vamos ahí al checkout para que observemos cómo sería toda esta parte voy a estar aquí en continuar basadas eso de esta parte y le podemos dar aquí en esta opción así es que tal cuando describe que justamente a 30 con 22 y bueno algunos datos orientados en cuanto a la dirección y de esta manera ya simple y sencillo nos orienta a la parte del wallet donde elegimos el método el método por prioridad que es el paypal y nos vamos directamente a lo que es el pago importante destacar que una vez realizado lo que es el pago nos vamos al user center o al correo con el cual registramos nuestra cuenta de útil 24 una vez que hayamos completado lo que es el pago pues de esta manera no estarán marcando que la orden de la compra efectuada por ejemplo ahí nos despliega un poco que está completada nos despliega prácticamente todo en referencia a nuestra licencia de office 2021 como dicho te estarán enviando ahí todos estos datos a tu correo bueno de esta manera te estará enviado todo tu correo electrónico de este modo así tu pedido de microsoft 2021 para una pc estimado cliente verificar los detalles del pedido el número del pedido el producto y la clave y también enlace de descarga para obtener el office 2021 de una manera totalmente genuina totalmente certificada ahí con nuestros amigos de google 24 si es que ya lo sabes debe estar dejando más información abajo en descripción de igual manera puedes aplicar por ejemplo si quisiese lo que es el windows 11 obviamente a excelente oferta pues ya la puedes tener también puedes cambiarle había destacado que también puedes cambiarlo acá por ejemplo a dólares también se puede realizar añade a lo que es el carrito le vamos a dar ahí en continuar vamos a ir al checkout ahí para que observes que es prácticamente lo mismo método de pago el wallet y realizan lo que es la compra de tu licencia que hay que destacar que están totalmente genuinas totalmente certificadas aquí en lo que es google 24 mismo procedimiento y bueno ya lo sabes todos los enlaces prácticamente en esa parte en esta sección están aplicables los códigos de descuento una forma automática y bueno acá para el código de 62 por ciento de descuento pero digo manera también tienes acá los de 50 por ciento en el caso de que lo quieras aplicar bueno aquí tiene por ejemplo algunos vamos a ver por ejemplo de windows 10 ahí que tiene prácticamente toda esta parte podemos observar que simplemente lo aplicamos en la parte donde dice 50 por ciento de descuento y nos rebaja a 7 con 58 min un procedimiento del checkout mismo procedimiento del wallet rellegamos lo que es la información y procedemos al método de pago con paypal así es que ya lo sabes todos y absolutamente todos los enlaces van a estar abajo en descripción para que aproveche esta excelente promoción de inicio 2022 con goodwill 24 hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tus fuera pisa y